Oye, vamos a saludar a nuestros invitados que tenemos a esta hora de la noche, a Ángel Lobos, la creadora de EGIDAS, y a Alejandro Bermúdez, el gestor comercial de EGIDAS. Un aplauso cariñoso de parte de todo el equipo. Todo muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bien, bienvenido, bienvenido. Ángel, tengo que... la pregunta, la primera. Clásica. ¿Qué es EGIDAS? ¿Qué es? Es una marca, un producto, es una invitación, es un viaje a vivir y a reconectarte con tus bienes, desde lo natural. Eso es EGIDAS. Me gusta, me gusta... ¿Estemieron lo que significa hacer una declaración, una declaración de marca en principio? Eso es, eso es, bien, me gustó, excelente. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces, te tengo que preguntar también. Bien, EGIDAS es una historia, ¿cierto?, de la mitología griega. Si la tenemos que contar en dos líneas. Te la voy a contar en dos. EGIDAS significa caparazón, es un camafeo. Afrodita Celosa le corta la cabeza a su hermana, hace un camafeo, lo pone en la capa de Zeus y le da poder. Ya. Eso se hace con la piel de una cabra. Entonces, esa piel separa a tu ser interno de tu ser externo y te fortalece y te individualiza. Es la piel. Todos somos EGIDAS porque todos somos piel. Eso es. ¿Alexandra, tomaste nota? Ya, está bien. ¿Qué es EGIDAS? Muy bien, EGIDAS, me gustó, me gustó. Qué linda la declaración. Alejandro, cuéntanos un poquito desde el punto de vista de la gestión comercial que tú haces. Porque finalmente no es solamente salir a vender, hay que contar, hay una historia que contar de los productos EGIDAS, ¿no? Claro. Bueno, yo soy Alejandro Bermúdez, soy el gestor comercial de EGIDAS y básicamente nuestro trabajo es hacerle a la gente vivir la experiencia de su piel. Ya, nosotros no vendemos el producto, el producto se vende solo desde sus propiedades, ya, que es un producto en base a vino chileno, ya, que es un potente antioxidante con productos de origen botánica, como el maque, el jojoba, el coco, ya, manufacturado por una comunidad mapuche que la tenemos en la comunidad de Peñaflor. Me encanta, ahora soy mi gestor comercial. Así que básicamente a través de todo ese trabajo bonito que hacemos, donde básicamente ayudamos a esta comunidad, ellos nos hacen toda la manufacturación y nosotros llegamos a las empresas por medio de ferias de salud, ya, donde estamos en diferentes empresas y nos ha ido bien. Estamos ahorita viendo mercado en Perú, llegamos a Colombia y ahorita estamos casi estable en Uruguay. Me gusta, me gusta, bien, me gusta, solamente voy a rescatar, tú sabes Alejandro, tú sabes Ángel, que nosotros aquí tratamos, tratamos desde esta vereda súper sencilla, súper simple, súper humilde, tratamos de transmitirle un poco, de capacitar a la gente para que entienda y me quedo con la frase que dijiste tú Alejandro, quizás nadie se percató, que tiene que ver con que eso, con que el producto se vende solo. Exacto. Ese es un buen principio de esto, que claro, yo te cuento que lo que es el asunto del producto se vende solo, bien, bien por eso. Hablemos ya derechamente de los productos, ¿qué tenemos en términos de cómo estén separados? ¿Tienes por categoría? ¿Qué es lo que es? Cuéntame. A ver, lo más importante que nosotros queremos transmitir es que esto es 100% de origen botánico. Reutilizamos... Sí, estamos hablando de algo de desecho, ¿no? Del desecho orgánico de la industria vitivinícola. Nosotros somos exportadores de vino, somos grandes bebedores de vino, ¿por qué no ponérselo? Claro. Aparte que tú sabes que todo lo que tú comes y te hace bien, te hace bien para la piel. Esa es una máxima. Sin químicos, preservamos en pirita y solamente en los elementos de la vitamina E y D que tienen los distintos pilares de este blend. Nosotros tenemos un lenguaje muy vitivinícola, ¿no? Sí, pero me gusta, me gusta. Vamos a un blend que son la mixtura de ocho principios activos, donde el principal es el vino, está el maqui, está el ricino, está el coco chileno, está la miel de palma. Son ocho principios básicos que están en todos los productos, en todos. Y además cada línea que tenemos, línea facial. Ya, ¿me puedes mostrar para que lo pongamos mostrando aquí en cámara? No, esta no. Esta es línea facial, ese es oleatos, es un serum tensor magnífico que tú te lo aplicas, tiene un péptido que sacamos de la chicoria, que tú te lo aplicas en el contorno y a medida que empieza a secar, empiezas a sentir un efecto tensor. Puedes probarlo. Oye, está lindo el packaging, el envase que está ocupando. Tiene una razón de ser. Ya que vamos a enseñar, enseñemos. Ya, eso, eso, claro. Este producto va dirigido a la mujer, principalmente. Las mujeres no podemos pasar por un escaparate que brille sin mirar. Ya. El aluminio, además, es algo que se puede reciclar orgánicamente muy bien. Perfecto. Y por dentro tienen un proceso de vitrificación para que los aceites no se oxiden. Mira. Entonces, yo cumplo tres objetivos. Preservo el producto que naturalmente cuesta preservar, ¿no es cierto? Sí, claro. Porque no ocupamos químicos. Claro. Llamo la atención y hago vivir desde este sentido, que tanto exacerbamos que en la visión, el principio de la experiencia. Ejías es una experiencia, no es un producto. Una experiencia. ¡Apá, todavía! ¿Tomaron nota de eso? Experiencia, no producto. El producto se vende solo. Bien, me gusta. Me gusta esa conversa. Ya, tenemos entonces. ¿Y qué más tenemos? Aquí tenemos. Tenemos. Este es ser un tensor, la crema facial. ¿Ser un tensor quiere decir cuando uno se lo aplica así como siente el efecto así de eso? Sí, porque el péptido que ocupamos, que sacamos de la chicoria, ese vegetal que es como así, como súper tenso, lo podemos ocupar en la piel y ayuda a estirar las arruguitas. Ya, ese era el ser un tensor y después tenemos acá. Feige es la crema que ayuda con las manchas. Estamos viviendo en Santiago de Chile con un hoyo de ozono gigante. Porque los aromas son una invitación a vivir. Es parte de la experiencia. Sí, qué buenos los aromas. Quiero contarte además que todos nuestros productos son comestibles. Por eso se llama Cosmética Gourmet. Unos son muy ricos para comer, pero otros no están. Claro. Ya, sí, correcto. Porque en realidad esto debe ser un gusto muy adquirido, ¿no? Exactamente. Pero tú dices que, tú dices que, ahí está. Puedes probarlo. No sé si, a ver. Eso. ¿Tú sabes cómo es en acá? Chocolate. ¿No, ¿sabes cómo es en acá? No, ¿por qué está el chocolate? ¿Sabes cómo me dice en la vida acá? No, pregunta vos. ¿Cómo le dicen chiquillo? ¡El robo! ¿No sabía eso? Ya, voy a probar. Estos son prontos para la piel, pero la vamos a probar. Es para comer. Oye. Esta es muy sexy, ¿eh? Chocolate. Cansamiento. Afrodisiaco. ¿Y este qué uso tiene? Hidrata la piel. ¿Ya? También tiene todos estos principios activos. Hidrata la piel, la nutre. Hay pieles que son mucho más asiduas a las cremas. O sea, le hace bien. Y hay otras que son un poquito más secas y que necesitan aceites. Perfecto. Entonces, tú tienes que conocerte. Y la invitación de Ejia es conocerte y abrazarte desde tu piel. Ah, me gusta el concepto. Porque en realidad todos tienen ahí... Ah, a algunos les gusta... Mira, nosotros damos charlas algunas veces a empresas de experiencia de vía. Y partimos siempre preguntando, ¿hasta dónde llegas? Y nadie contesta. ¿Hasta dónde llega? Entonces la invitación es, tócate. Y tú... Ah. Vamos, aquí no. Más rato. Sí, ahí es. Pero si te tocas, tocas piel. Y hasta ahí llegas. Piel. Piel. Está bien. ¿Qué tenemos acá? Mascarilla Detox, carbón. Para sacar todas las impurezas, hecha con chocolate, carbón activado, extracto de vino y miel de palma. ¿Lo tiene o no? ¿Lo tienen ahí o no? Mira. ¿Este? Sí, lo tiene. Este para hacerse una limpieza... ¿Tú te lo aplicas? ¿Ya? Veinte minutos, dejas que actúe y te la retiras con un guante de exfoliación. Sale hasta lo que comiste el mes pasado. Todo por la piel. Todo, todo. Uy, maravilloso. Maravillosísimo. Además, tenemos... Para... No, el carbón no es afrodisiaco, por ley, tocó. El chocolate sí. No, el chocolate sí, pero el carbón no. Ahora, bueno, después te explico. Ya, después te explico. Sí, después. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué ahora? ¿Qué más tenemos? Tenemos para el cuerpo el carote. ¿Ya? ¿Qué es lo que es carote? Carote zanahoria en italiano. Es un extracto de aceite de zanahoria con vino y con todo nuestro blend. ¿También se come? También se come. A ver. Pero no está rico. Pero este no está rico. No, pero quiero... ¿Verdad? Pero este sonreo. Quiero sentir eso. Y Alejandro ya me advirtió ya, pero... Papá ya es dulce. Por favor. Alejandro, ¿cómo me dicen acá? El probador. El probador. Bien, bien. Está bien. ¿Viste? No, pero si es rico. Me gustó. Ah, mira. Me gustó. ¿Está bueno? Es que al probador le gusta. ¿Querés probar? Oye, ¿está bueno? Está bueno. No, pero entiendo el concepto. Está perfecto. Bien. Me gusta. Porque te hace bien para la piel y te lo puedes comer. Estoy integral. Somos uno. Somos todo. Sí, te copié, pero... ¿Sí? Perfecto. Me gusta, me gusta eso. Bien. El carote lo que hace es que activa la absorción de la luz del sol. Que ojo, con tanto factor de protección, nosotros estamos sintetizando poca la vitamina E y andamos todos deprimidos. Oye, sí, a propósito. No, es un tema a considerar, chicos. Que hay que educarse acerca de la piel. Eso. Es el órgano más grande que tenemos. Estamos constituidos de piel por todos lados, internamente y externamente. Somos lo que podemos proyectar. Y por lo mismo tenemos que tomar conciencia de aquello, ¿no? Bien. Ah, Matupilla. ¿Y esto qué es lo que es? ¿Un lipstick? Este es un lipstick que es un bálsamo labial. Sí. Que tiene un poquitito, poquitito de ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque previo a eso, y aquí también vaya a probar, probadón. Ya. Eso te va a encantar. ¿Qué? Este es un exfoliador de labios. Ah, mira. Que está hecho con una miel de vino. Oh. Comestible, absolutamente. Tú te sacas todos los cueritos secos que tienes alrededor de los labios. Oye, te va a ver el rato. Te lo comes. Leighton. ¿Qué quiere probar, chiquillos? ¿Por allá? Vale, por favor. Para que los chiquillos prueben. Agüete por Leighton. Ahí está. En este minuto Leighton está probando. Acá, hágase así, circular, en la boquita. Oye, ¿qué es eso? Sentí cosas, Ángel. Sentí cosas, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? A mí también me pasa cuando los hago. Eso me gusta. Oye, es que de verdad que sentí cosas. ¿Sabes cómo me siento como el libro de agua para chocolate? ¿Alguien lo leyó o vio la película? La niña esta que lloraba y hacía las cosas y transmitía eso. Ahorita, ven, se come su mama. Es muy bueno. Yo también me como. Bien, maravilloso. Bien. Bien, ahí. Mira, está bien. Me está haciendo cosas. Oye, Ángel. Por si. Ángel, mira. Vamos a hacerlo en pos del tiempo. Sí, claro. Yo sé que tú estás formando parte del equipo este de PYME 25, que tenemos un lindo propósito. Ya hay 30 líderes dentro de esto. Yo le dije a Carlos que quiero ser el número 31. Queremos aportar. Nosotros nos vamos a vincular muy fuerte con usted. Sí, seguro que sí. Aquí hay pantalla, aquí hay aire para poder contarle a toda la gente. Estamos en qué parte estamos. Estamos casi listos con espacio riesgo. Ya hay varias cosas. Lo importante que les quiero contar, PYME 25 es un espacio que convoca a emprendedores pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué es un espacio? Porque no nos vamos a así concribir solamente al espacio físico. Hoy nuestra plataforma, CyberPYME 25, www.pyme25.cl, congrega a más de casi 2.000 emprendedores que estamos tratando de generar y volver a activar la economía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer creando mercados circulares. Yo necesito un principio activo, te lo compro a ti. Tú necesitas una crema, me la compras a mí. Somos el 80% de la masa de trabajo. Hay mucho informal que vamos a formalizar, vamos a capacitar, vamos a educar, vamos a hacer que el cambio parta desde el interior como energías. Eso me gusta. Oye, sé que vamos a hacer lo siguiente. Y ahí hice el compromiso con Carlos, lo quiero hacer contigo también, contigo también. Ya, vamos a ver cómo armamos un plan para que ojalá todas las semanas vengan a contar en qué estamos, cómo vamos avanzando. A lo mejor tú, como embajadora nuestra, junto con Carlos, nos traigan otro emprendimiento porque de esto se trata, de vincularse, relacionarse, de ojalá que todos pasemos al siguiente nivel. Alejandro, mira, esa es la cámara de usted, esa es la cámara de usted, Ángel. Cuéntale a la gente dónde está tu página web, tu Instagram, cómo pueden adquirir, cómo pueden vivir la experiencia de los productos EGIA, porque los productos se venden solos. Ahí está, dale, por favor. Desde las texturas hasta los aromas, enamoran y atrapan. Tenemos puntos de venta donde estamos con médicos estéticos, donde estamos en estética, donde estamos con médicos del matólogo y también tenemos nuestro e-commerce, donde básicamente pueden comprar y le puede llegar tanto a su domicilio como a su oficina. Es www.egida.cl. Eso. Y nos pueden seguir también en Instagram, ¿dónde? Egida.cl, tanto en Facebook como en Instagram y todas las plataformas. Y les quiero tirar una oferta. Dale, dale, da una oferta, esta oferta me gusta. Me cambié, me cambié. Vamos a hacer que esto funcione. Ya. Estamos en tiempos de contingencia y son tiempos de piel. Entonces, métete a www.egida.cl y al minuto de comprar, hashtag tiempos de piel y un 50% de descuento en tu compra. Ya, yo quiero eso. Oye, Ángel, un besito. Te quiero agradecer por haber venido a acompañar a Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Oye, tenemos muchas cosas que hacer. Le damos un aplauso cariñoso a equidas.cl. Gracias. Nos vemos. Gracias, gracias. Con mucho cariño.